Hola viajeros del internet, sean una vez más bienvenidos a mi canal. Yo soy Leo Anzai, y hoy les traigo un video donde les hablaré de un sistema de transporte que si bien, cuenta con disponibilidad para todos los usuarios, se usa de manera particular. Así que quédense porque esto es... Todo sobre ECOBICI de CDMX Antes de comenzar con este video, los quiero invitar al canal SNTVTC, Vialidad, Transporte y Cultura en México, donde colaboraré en un especial con 10 curiosidades de ECOBICI. Les dejaré su canal en la descripción para que se suscriban y no se lo pierdan, también dejen su comentario Anzai Enmux. Ahora si, comencemos. ECOBICI es un sistema de bicicletas compartidas de la Ciudad de México, complementando la red de transporte público de la ciudad. En 2013 había 276 estaciones con 4,000 bicicletas con un promedio de 25,000 usuarios por día, 400.000 por mes, y 95,780 miembros registrados. El sistema es operado por Clear Channel Outdoors a través de su división Smart Bike, quien alrededor del mundo ha implementado sistemas similares en España, Francia, Noruega, Suecia e Italia. Antecedentes ECOBICI inició operaciones en febrero de 2010 con 84 cicloestaciones y 1,200 bicicletas. En 8 años la demanda ha impulsado el crecimiento del sistema, el cuenta con más de 400 cicloestaciones y más de 6,000 bicicletas, de las cuales 28 estaciones y 340 bicicletas forman parte del sistema de bicicletas eléctricas de pedaleo asistido. Actualmente ECOBICI cuenta con más de 100,000 usuarios registrados y el servicio está disponible en más de 50 colonias de 3 alcaldías de la Ciudad de México, cubriendo un área aproximada a 38 kilómetros cuadrados. Acerca del servicio La ciclovía recreativa de la Ciudad de México, fue lanzada en el 2007 por la Secretaría del Medio Ambiente precisamente con el espíritu de promover una movilidad distinta. El programa fue concebido desde un inicio como proyecto pionero de la estrategia de movilidad en bicicleta de esta ciudad, que daría inicio cuatro años más tarde a primer sistema de bicicletas públicas de América Latina, ECOBICI. El 16 de febrero de 2010 se puso en marcha la primera fase en la cual da servicio a las colonias Cuauhtémoc, Juárez, Roma Norte, Hipódromo Condesa y Condesa, a través de 85 cicloestaciones con 1,114 bicicletas. Las 85 cicloestaciones se encuentran distribuidas con una distancia máxima de 300 metros entre una y otra, y localizadas en puntos estratégicos. El 29 de octubre de 2011, se ampliaron los alcances del programa con una segunda fase que comprende el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se sumaron cinco cicloestaciones más y 12 se reubicaron sumando un total de 90. Una tercera ampliación del servicio se cumplió 2011, que abarcó las zonas de Polanco y otras. En su cuarta fase en 2015 inició operaciones en 23 colonias de la delegación Benito Juárez con 171 cicloestaciones y 2,500 bicicletas, lo que representa un crecimiento del 60% del sistema, que actualmente es el cuarto más grande del mundo. Actualmente tiene 480 cicloestaciones, 6,500 bicicletas y brinda servicio de lunes a domingo a más de 300,000 usuarios en 55 colonias de las Alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez dando cobertura en un área de 38 kilómetros. Tras una década de servicio, la Secretaría de Movilidad a través de Tianguis Digital, elabora un proyecto de licitación internacional para la expansión, actualización y modernización del sistema EcoBici. Con este fin el gobierno de la Ciudad de México pretende ampliar el sistema a fin de alcanzar en 2024 una cobertura de 10,000 bicicletas en 750 cicloestaciones y a las que se les permita circular libremente a través de 600 kilómetros de infraestructura ciclista y expandiendo además a 16 los biciestacionamientos con los que cuenta la ciudad. Inscripciones Los requisitos para poder acceder al programa son ser mayor de 16 años y contar con una tarjeta de crédito o débito para realizar el pago de la inscripción anual. El 15 de diciembre de 2010 se anunció que también podrán asociarse los cargos del servicio a la cuenta domiciliaria de servicio telefónico del usuario, Telmex, con la finalidad de facilitar la población el acceso al programa. El programa de EcoBici utiliza tecnología RFID para el rastreo de las bicicletas. El servicio de EcoBici es operado por Clearch en el Udors y el gobierno del Distrito Federal. Si el sistema no registra de forma adecuada la devolución existen cargos de hasta 5.000 dólares MXN, cargados de forma automática, lo cual ha tenido como consecuencia críticas y denuncias por parte de los usuarios. Pero esto es siempre y cuando no avise sobre posibles eventos, accidentes, robo de bicicleta, avería, etc. Estaciones Centro Histórico de la Ciudad de México Parte de la Colonia Guerrero Colonia Tabacalera Colonia San Rafael Colonia Cuauhtémoc Colonia Juárez incluyendo la Zona Rosa Zona Poniente de la Colonia Doctores Colonia Roma Norte y Colonia Roma Sur Condesa Colonia San Miguel Chapultepec Colonia Escandón Anzures Delegación Benito Juárez Ampliación Granada Buenavista Centro Acacias Actipan Ampliación Nápoles Ciudad de los Deportes Colonia del Valle Centro Colonia del Valle Norte Colonia del Valle Sur Extremadura Insurgentes General Pedro María Anaya Insurgentes Mexcoac Insurgentes San Borja Colonia Letrán Valle Colonia Nápoles Colonia Narvarte Poniente Colonia Nochebuena Colonia Portales Norte Colonia Residencial Emperadores Colonia Santa Cruz Atoyac Colonia Santa María Nonoalco Colonia San Pedro de los Pinos Colonia Atlacoque Mercado Colonia Choco Polanco Impacto Social Reconocimientos El 4 de octubre de 2012, el Centro de Transporte Sustentable, CTS, Embarc México otorgó a Ecovici el reconocimiento al primer lugar en el concurso Movilidad Amable. Usuarios fallecidos, el 15 de noviembre de 2014, Gerardo Pedroza fue atropellado por un autobús del transporte público en el cruce de las avenidas Lieja y Chapultepec. El 17 de enero de 2015 un automovilista estacionado en el cruce de las calles Horacio y Platón en Polanco abrió la portezuela de su auto, empujando a Luis Manuel Villa Cárdenas, quien usaba una bicicleta, hacia un trailer que circulaba por la calle. El 17 de noviembre de 2015 un autobús del transporte público de la empresa Corredor de Transporte Público concesionado Corredor Revolución atropelló en la ciclovía de paseo de la reforma Montserrat Paredes, de 21 años, provocando su muerte. Cámaras del programa Ciudad Segura registraron el hecho, demostrando que la usuaria de la bicicleta 4212 del sistema circulaba dentro de los márgenes de la ciclovía. El chofer responsable del autobús, Miguel Ángel Márquez Zamora, escapó y fue aprehendido al día siguiente. En septiembre de 2016 la jueza Belén Bolaños Cayetano determinó que el Ministerio Público, Fiscalía, no había presentado pruebas contundentes que inculparan al chofer. Abogados de la víctima señalaron que la modalidad de juicio oral incidió en la sentencia que absolvió a Márquez Zamora. La sentencia absolutoria fue apelada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de esta ocasión, si les gustó los invito a que dejen su like y se suscriban. También los invito a seguirnos en Facebook y que no se pierdan los especiales dedicados al Trolebús, Mexibús, Metro y Metrobús. Yo soy Leo Anzai, hasta la próxima. Yo soy Leo Anzai, hasta la próxima.